Juego entre palos, cerebro y alfalfa contra Tarris, Javier y Churris. Juego entre palos, Javier y Churris, Javier y Churris. Juego entre palos, 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 Javier y Churris. 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 de la izquierda a la izquierda, 3 de abajo a la izquierda, 1, 2, 3 Bola vuelta Saca horrible ese huevo ¿Quién nos va a acompañar? El que estuvo con nosotros ¿Dónde hay que dejarlo? Donde quieras ¿Para atrás? Pero creo que es equilibrio aquí Fuera Subtitulado por Jnkoil ¡Basura! ¡No, no, no! ¡No llega la bola! 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 ¡No! ¡No llega la bola! ¡No llega la bola! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como 20-10. Este churro. ¿Cómo van, Paquito? ¿Cómo van, Paco? 21-11. 21-11. 21-11. 21-11. 21-11. 21-11. 21-11. 21-11. 22-11. 22-11. 22-11. 22-11. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 25. 06 al 23. 200. 250. 25 al 23. 26 al 23. ¿Por qué se cambiaron, güey? Estamos bien ¿Cuál era mi agua, güey? ¿Cuál era la tuya? ¿Cuál era la tuya? ¿Cuál era la tuya? ¿Cuál era la tuya? con la vuelta con la vuelta 24 al 26 con la vuelta 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 25 al 27 con la vuelta 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 26 al 27 con la vuelta 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 con la vuelta